¿Qué es la novela de Humberto? Hay gente que se cree que porque escribo novelas de humor soy muy gracioso. Y no lo soy, soy más bien aburrido. Me llevan a la radio, a la televisión, a hablar en público y todo el mundo espera que sea un cómico y soy un telma. Porque lo que me gusta es el trabajo del humor escrito, del humor literario. La literatura de humor es una artesanía. Yo no me considero un artista sino un artesano y eso me gusta mucho. He escrito un poco de todo pero soy más conocido seguramente por la literatura de humor. que he practicado de una manera desvergonzada. Mi formación fue humorística. Cuando era pequeño lo que leía eran cómics, las películas que veía eran películas de humor. Vivía en un mundo de humor. En aquel momento, además, el humor estaba muy presente en la literatura, en el teatro. El cine era cine de humor. Chaplin, los hermanos Marx. Luego, cuando me hice un poco mayor y descubrí la novela, la gran novela europea del siglo XIX, pues claro, aquello era todo trágico. Y cuando me puse a escribir, intenté combinar las dos cosas. Después de un par de novelas, podríamos llamar serias, con elementos de humor, decidí dedicarme al humor directamente. Me gusta mucho y me siento muy cómodo escribiendo humor. Aunque sé que esto me deja un poco al margen de la corriente principal del río, porque el humor, por necesidad, viaja muy mal. Cuesta mucho de traducir. Siempre tiene referencias muy concretas y muy próximas, que son difíciles de trasladar a otros lugares. Y el sentido del humor es muy distinto en las distintas culturas. Incluso, a veces, dentro de un mismo país, de una región a otra, el humor cambia por completo. O sea, que el que practica el humor está un poquito condenado a ser producto de proximidad. El humor me gusta porque yo no soy particularmente divertido. Mi primera novela de humor salió un poco por casualidad, como suelen salir casi todas las cosas de este tipo. Y yo estaba intentando escribir una novela seria, una novela convencional, a la manera de Balzac. Y estaba encallado, como pasa también muy a menudo. Y entonces, estaba leyendo una novela policiaca. Siempre me ha gustado mucho el género de novela negra. Y se me ocurrió escribir una parodia de una novela de detective. Y así me salió la primera de las novelas que escribí, la del detective que está en un manicomio. Se llamaba El misterio de la cripta embrujada. No pensé que se fuera a publicar nunca. Los editores pensaron que aquello era un absurdo, pero de todas formas decidieron, bueno, vamos a publicarlo porque es corto y no perdemos nada a comprobar. Y sobre este patrón, que es tan claro, el crimen, la investigación, los sospechosos, los interrogatorios y el desenlace, ahí construí un poco. Y eso me sirve para dar rienda suelta un poco a una visión humorística, siempre del momento presente. He vivido, siempre que he podido, fuera de España. No porque no me guste España, sino porque lo que me gusta es ser extranjero. Si pudiera, sería extraterrestre. A veces he utilizado algún personaje extraterrestre que es lo que a mí me gustaría ser. No me gusta ser de ninguna parte, no tengo raíces en ningún sitio y soy completamente antipatriótico. Estuve viviendo en Londres, estudiando cuando la época del Swinging London de los años 60. Estuve en Estados Unidos, en Nueva York, en los años 70, cuando Nueva York se convirtió en la capital cultural del mundo. Viví la transición, en fin, viví la caída del muro cuando trabajaba en Viena. En fin, todo eso yo lo he vivido, lo he visto, he tenido esta suerte, he conocido a personas muy interesantes. Casualmente, porque estas casualidades suceden a menudo, puse el punto final en Moscú, por supuesto sin saber que Moscú se convertiría en un centro, no sé si de cosas buenas o de cosas malas. De incertidumbre. De incertidumbre, exacto. Y bueno, ahí se queda interrumpida sin intención de continuarlo. Ciencias océanos... Gracias por ver el video.